Mérida, 32 grados dólar, 18.79 dólar barra euro, 21 euros con 88 Elon Musk en un torneo de SpaceX Washington, F. Guión La Comisión del Mercado de Valores de Estados Unidos, SEC, anunció hoy que ha llegado a un acuerdo con Elon Musk por el que el empresario dejará la presidencia de Tesla para resolver la demanda por fraude a la que se enfrentaba. SEC también dijo en un comunicado que Musk y Tesla se comprometen a pagar una multa de 20 millones de dólares cada uno para llegar al acuerdo con el regulador estadounidense de la bolsa. Musk acepta que no podrá ejercer como presidente del Consejo de Administración de Tesla durante tres años, un plazo en el que será reemplazado por una persona independiente. Vacto.